Aquí estamos dando los resultados que tenemos, la proyección en planes de temas de prevención de la violencia del delito y pues de qué forma lo estamos trabajando. El año 2020 hubo 41 hechos violentos en temas de mujeres, en el 2021 tenemos 47, hubo 6 o 7 casos más, no tengo el actualizado en este momento, pero recordar también a la población guatemalteca que si hacemos una comparativa general en el tema de homicidios, se redujo 1.005 homicidios con respecto del año 2019, creo que ha sido uno de los resultados fundamentales que ha tenido la Policía Nacional Civil, una tasa de homicidios de 15.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, por más de 20, 25 años no se habían tenido esos resultados y muchos sectores con intereses oscuros que quieren generar información equivocada, información que no es real y por supuesto, se ha tenido algunos repuntes en algunos casos, pero se está generando el control, parte de eso es que estamos trabajando en el departamento de Escuintla con el Plan Control Territorial y en este momento ya llevamos más de 80 allanamientos y el día miércoles vamos a dar una conferencia de prensa de los resultados que se obtuvieron, hemos desmantelado estructuras criminales, hemos recuperado armas de fuego, hemos tenido también algún dinero que es más o menos aproximadamente entre 800.000 o más de un millón de quetzales a estas estructuras criminales y creo que los resultados van a ser visibles y pues el objetivo es mejorar los resultados del año 2020 o mantener estos resultados que a este momento pues son visibles y están los números visibles en actualidad.